Te damos la bienvenida a Microemprendedores, un proyecto sonoro centrado en la economía y los emprendedores creado por Europa Press con el apoyo de CaixaBank. Cada dos semanas encontrarás una nueva entrega con la que estar al tanto de la actualidad económica nacional. Conocerás nuevos proyectos de la mano de sus protagonistas, los emprendedores que visitarán nuestros micrófonos y nos despediremos con una serie de consejos motivacionales para impulsar tu carrera profesional. Saludos desde Microemprendedores. Comenzamos esta andadura en la que esperamos explorar historias inspiradoras de aquellos que han decidido dar el salto y perseguir sus sueños. Mi compañera Carlota Muñoz y yo misma, Ana Marchal, redactoras en Europa Press, iremos dando voz tanto a emprendedores que empiezan como a los ya consolidados, además de repasar la actualidad económica más importante y de alto impacto para este colectivo. Bienvenidos pues. El primer emprendedor que pasa por los micrófonos de este podcast es José Fuertes, un empresario que consigue que el mundo virtual atraviese la pantalla hasta vivir una experiencia sensorial. Y la voz de la veteranía la pone Paco Ávila, emprendedor con seis empresas de éxito y un fracaso empresarial que, estamos seguros, le enseñó más que muchos éxitos. Pero antes de lanzarnos con la primera entrevista, abrimos el primer capítulo de este podcast sumergiéndonos de lleno en la actualidad económica, aquella que más impacta en el mundo del emprendimiento. Una sección fundamental para estar al tanto de los cambios del entorno económico y de las nuevas oportunidades que pueden marcar la diferencia en la toma de decisiones empresariales. Así que, sin más, vamos a comenzar con las noticias que están dando de qué hablar. Empezamos con buenas noticias. El Fondo Monetario Internacional ha situado a España como la economía desarrollada que más crecerá este año, aunque el ritmo de expansión se moderará en 2025. Así, señala que España necesita un crecimiento impulsado por el aumento de la productividad. Con estas buenas perspectivas hay que afinar el oído porque esto te puede interesar. Si te dedicas al transporte de mercancías, el Gobierno ha abierto la segunda convocatoria de ayudas con 87 millones de euros para empresas públicas y privadas para que así puedan descarbonizar el transporte de mercancías e impulsar una logística eficiente. Además, la firma lusa de capital riesgo Faber Ventures ha lanzado un nuevo fondo para invertir en startups de tecnología avanzada en España y Portugal, con el que ya ha cerrado 31 millones de euros y que se espera que alcance un tamaño de 60 millones de euros en los próximos meses. Este fondo cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones y con contribuciones destacadas del Fondo de Innovación de la OTAN y Caixa Capital. Y Carlota, cuéntanos, hay más ayudas para los emprendedores, ¿no? Se va a poner en marcha una línea de ayudas para el impulso de la digitalización de las pymes con una inversión de 1,5 millones. El objetivo de este montante es modernizar el tejido empresarial extremeño a través de la adopción de nuevas tecnologías y servicios digitales. Pero además hay también ayudas desde el Gobierno Central. El Consejo de Ministros acaba de aprobar un nuevo paquete de inversión pública para que el número de pymes y el emprendimiento innovador español siga creciendo. 78 millones gestionados por ENISA, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Una línea irá para pymes con 57 millones y otra para jóvenes emprendedores con 20 millones. Se espera dar cobertura a 431 proyectos. Por último, atentos a lo que os contamos ahora porque arranca la convocatoria para participar en los premios Emprende 21, impulsados por CaixaBank a través de Day One, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y el Ministerio de Industria y Turismo a través de ENISA. Pueden presentar su candidatura a todas las empresas de base tecnológica con sede en España o Portugal, con menos de tres años de trayectoria hasta el 5 de diciembre. Se entregarán 19 galardones y seis premios a las startups que ofrezcan las mejores soluciones en los ámbitos de impacto social, sostenibilidad, innovación disruptiva, escalabilidad, impulso agro y vintage. Desde su creación en 2007, este programa ha invertido más de 9 millones en premios en metálico y acciones de acompañamiento que han beneficiado a más de 525 empresas. Y llegamos ya así a la entrevista con el primer emprendedor que ha realizado nuestra compañera en Europa Press, Carmen Martínez. Abrimos la temporada con José Fuertes, ingeniero industrial malagueño, fundador y CEO de la empresa OVO, que busca llevar la experiencia del mundo virtual al real a través de un chaleco háptico. ¿Que no sabes qué es esto? Escucha la entrevista. Hemos tenido la oportunidad de abrir este podcast charlando con José Fuertes, un ingeniero industrial malagueño, fundador y CEO de la empresa OVO. OVO tiene como misión convertir el mundo virtual en real añadiendo el sentido del tacto. Lo que hacemos es que añadimos todas las sensaciones físicas reales a cualquier expresión audiovisual. Y mientras nos habla de este proyecto, escuchamos muy pronto la palabra háptico. Y básicamente a través de la generación de pulso eléctrico generamos un tren de pulso que mediante la combinación de nueve parámetros diferentes podemos ir componiendo cualquier tipo de sensación diferente para que el usuario final, mediante esta segunda piel, vaya sintiendo a tiempo real lo que ocurre en un videojuego, viendo una película, en un audiolibro, en internet, en una videollamada, al fin y al cabo en cualquier expresión audiovisual. Escuchamos lo que nos cuenta y nos vemos jugando a videojuegos, pero José nos explica que es algo que usamos ya en el día a día y no lo sabíamos. En el teléfono móvil actualmente pues también te vibra cuando viene una videollamada. Esa es una tecnología háptica muy básica que ya está implantada en nuestro día a día. Y básicamente lo que nosotros hemos hecho ha sido innovar, dar un paso más para poder generar sensaciones físicas diferentes. Y también es tecnología háptica cuando el volante vibra si te sales conduciendo del carril. Pero esta tecnología desarrollada por Ovo va mucho más allá, se abre a un abanico de posibilidades. Efectivamente, esto es para lo que tú quieras realmente aplicar. Pero para llegar a esta tecnología tan avanzada, antes han tenido que pasar muchas cosas. Yo recuerdo el proyecto de fin de carrera que lo hacía un ordenador y recuerdo cuando se creó Google y nos causaba sensación el hecho de poder conseguir información en tres segundos, en seis segundos. Y de aquello tan rudimentario hasta la actualidad que se le puede preguntar casi cualquier cosa a la inteligencia artificial. Pero no nos desviamos del camino del emprendimiento de José Fuertes. Y es que tiene tres empresas y tres éxitos en su haber, con esfuerzo, liderazgo y muchísimo trabajo. Hacer que una nueva tecnología en la que te encuentras en un océano azul sea demandada y lo consideren una necesidad, pues al final te requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Ten en cuenta que tienes que posicionar una marca creada desde cero, una tecnología creada desde cero, en la que, como has podido comprobar, tienes que explicar conceptos como árticos, como ver cuáles son las diferentes aplicaciones. Y muchas veces el problema que encontraba era ese exactamente, tener que explicar una y otra vez su tecnología. A veces muchas personas no logran entender cómo no poder sentir en su cuerpo algo que está pasando en un mundo virtual. Es realmente complicado para ellos. Entonces, para nosotros, la mejor demostración de nuestro valor como producto y como empresa es que lo prueben. Pero en esta aventura José no ha estado solo, ha podido contar con un equipo sólido que se mueve como pez en el agua por este terreno tan novedoso. Yo tengo la suerte de estar continuamente rodeándome de gente que es más inteligente que yo en diferentes apartados, que no son mi expertise. Con lo cual, mientras tenga personas que son mejor que yo en algo, vamos por el buen camino. Además, el equipo de OVO viajó por toda Europa para darse a conocer. Para muchos, era su primer trabajo. Jóvenes que se veían desembarcando por el viejo continente, en Las Vegas o en Silicon Valley, explicando su proyecto tan novedoso. Eso es un atractivo para las personas que están trabajando en la compañía. Y al final, cuando estás haciendo algo tan novedoso, los profesionales quieren unirse y quieren dedicar su tiempo a algo que realmente estás ofreciendo al mundo. Y este duro trabajo se ha visto recompensado con creces. Llevamos ganando premios desde el 2022 y actualmente llevamos ya 15 premios y reconocimientos internacionales. Y uno de estos galardones fue el de los premios Emprende 21 en Andalucía, impulsados por CaixaBank Day One. Pues sentirte respaldado con una entidad como es CaixaBank, pues para nosotros es un orgullo y un privilegio. O sea, no podemos tener otra cosa que no sean palabras de agradecimiento. Cualquier cosa que sea hablar de CaixaBank Day One, pues solamente puedo tener buenas palabras porque cuando desde tu expertise estás comprobando el trabajo que hacen día a día con las empresas, lo serio que se toman en el hecho de dar unos premios, un reconocimiento, una fase de clasificatoria, están continuamente intentando unir con otros emprendedores, con otras entidades, como Endeavor, por ejemplo. Están siempre apoyando a la comunidad de manera desinteresada. Y de un malagueño a otro, Paco Ávila, fundador de siete empresas, entre ellas MEDAC, el Instituto de Formación Profesional en Deportes, Sanidad, Sociocultural, Comercio y Marketing y presidente de UTAMED, la primera universidad online andaluza. Amante de la igualdad de oportunidades, obsesionado por el emprendizaje y amante del surf. Aquí, su consejo para aquellos emprendedores que inician su periplo. Soy Paco Ávila, emprendedor, empresario e inversor. He fundado siete compañías, entre las que se encuentran MEDAC o UTAMED. He quebrado una de ellas, que no supe cómo sacarla adelante. Y actualmente estoy invertido en unas diez compañías, fundamentalmente del sector tecnológico. Lo único que quiero trasladaros es que para mí existen dos tipos de personas en nuestro mundo. Por un lado, las que esperan a que les ocurran las cosas. Y por otro, las que continuamente están generando circunstancias para aumentar la probabilidad de que estas les ocurran. Debes de plantearte qué tipo de persona eres tú. Yo creo que debes de ser el dueño de tu destino. Agarrar y transformar tu vida e intentar cambiar tu mundo. Eso, para mí, es ser un emprendedor. Quiero terminar con esta pequeña frase. Atrévete a cambiar. Empieza. Y hasta aquí el primer podcast de Microemprendedores. A los micrófonos, Ana Marchal y Carlota Muñoz con el apoyo de Jorge Marín, de OVE Productora. Gracias y hasta el siguiente episodio de Microemprendedores. Recuerda que todas las noticias que hemos comentado en esta entrega están disponibles en la descripción de este capítulo. Además, tienes un enlace a la página web del proyecto invitado en este episodio en ese mismo espacio. Microemprendedores es un proyecto de Europa Press con el apoyo de CaixaBank y está disponible en todas las plataformas de audio. Microemprendedores.